Buenos días a todo el pueblo público general. Estoy aquí para desmentir todas las grabaciones que hizo el amigo Gerardo Rianio Heras. Días pasados vi la grabación y no quería hacerlo, pero es una necesidad que hay que hacerlo para que el pueblo y la ciudadanía sepan y conozca cuál es la verdad. De todo lo que dijo el amigo Gerardo Rianio Heras, pues la mayoría es falso. Primeramente, él sale porque tiene una alta constructiva de hace 14 años, 2009. Los integrantes que tiene en su acta constitutiva, ya todos se les aceptaron. Ya esa acta constitutiva que tiene es obsoleta, ya no funciona, ya no están los integrantes. Posteriormente, dice él que nosotros aprovechamos la situación cuando él tuvo el accidente. Y introducimos las unidades. También es algo, es una mentira más. Porque antes, antes de que se introducieran las unidades, el síndico municipal, ya autoridad electa, nos reunió varias veces, tuvimos varios acercamientos con el amigo Gerardo Rianio Heras y su grupo, que prácticamente eran unos cinco elementos. Le voy a mencionar nombres, que es el señor Chefe, más bien conocido, la maestra Luisa, el señor Nono, la maestra hermana de César, hija de la maestra Regina, el maestro Chanito, son los que andaban con él cuando se hicieron las negociaciones, varias negociaciones. Primero, en primera le damos la cavidad para que ellos se integraran con nosotros, el cual el compañero Rianio nunca aceptó. Yo personalmente fui a buscarlo para convencerlo de que se integraran al grupo de mototaxis, construyendo con Pasolotitlán. Primero, él me dijo que sí. Posteriormente, al siguiente día, lo estuvimos esperando, nunca llegó. Le hablé y dijo que siempre no, que había platicado con sus compañeros y que siempre no. Que no iba a ir. Que él no había corrido al resto de los compañeros, que ellos salieron y que son ellos quienes tenían que regresar al grupo del cual él organizó. Este grupo que él organizó fue una estafa más que el compañero Gerardo hizo, porque todo el tiempo eran cooperaciones. Si él no tiene la mente clara o no se acuerda o se hace, puede preguntarle al compañero Gupertino cuánto cooperó, al señor Timoteo Gallardo cuánto le cooperó. Y así puedo mencionar a varios. La cooperación que hizo, y lógicamente eran puras cooperaciones, por eso los compañeros se salieron, los que integraron el grupo del 2009. Bueno, en el 2019 vuelve él a organizar otro grupo, ya con otras personas, unos y otros que tenían el primer grupo se quedaron. Pero siempre han sido cooperaciones y nunca avanzaban. Para terminar pronto, cuando la presidenta electa andaba en campaña, el compañero Gerardo hablaba peste de esa planilla. Cuando esa planilla gana, se reúnen los compañeros y le dicen que lo invitan para que vayan a visitar las nuevas autoridades electas. Él así abiertamente le dice que para él no son autoridades. Los desconoce como autoridades municipales electas. Ahí es cuando los compañeros deciden abandonarlo y formar el grupo que hoy es construyendo con Guasolotitlán. Así que el compañero Gerardo no puede desmentirme y si él quisiera desmentirme, puede hacerlo en una reunión general de pueblo que lo haga abiertamente. porque todos todos sabemos quién es Gerardo Rayaño Eras. No tiene palabras. Es una persona no sé cómo llamarlo pero lo que tiene es él es un capricho que porque él inició con este proyecto él tenía que abanderar el proyecto. yo le dije en su momento que si él durante tantos años 10, 11, 12 años no avanzaba cológicamente el grupo tenía que buscar otro líder buscar quién tenía esa facultad o esa posibilidad de poder avanzar y no avanzaba porque por su forma de ser ahora si no reconocía la autoridad que está en su momento cológicamente eran otros tres años de abrazo por eso nosotros decidimos formar otro grupo y lo invitamos para que se integrara jamás lo hemos hecho a un lado lo hemos invitado varias ocasiones testigo está el síndico municipal y él fue el mediador de todo esto y lógicamente el compañero Gerardo Rayaño era nunca aceptó unirse al grupo él quería tener un grupo aparte abanderar ese movimiento pero pues no se pudo él tiene un acta del comisario que dan un acta de asamblea donde los ejidatarios le facultan y le dan esa esa anuencia de que puede entrar con las unidades estamos hablando del 2009 del 2009 al 2019 había autorización para que entraran las unidades ¿por qué no lo hizo? esa es mi pregunta ¿por qué no lo hizo? si había las facilidades en aquel entonces en el 2019 casi para terminar el 2019 entra el gobernador José Murat el ex gobernador y es donde ya cambian la ley de movilidad de ese móvil y ya no hay permisos para para las mototaxis o motocardos bueno nosotros nos fuimos por la vía legal lógicamente no había concesiones en todo el estado y vimos que en todo el estado hay unidades de mototaxis trabajando en forma irregular decidimos entrar fueron tres meses de lucha el cual esos tres meses el compañero Gerardo y su gente en ningún momento lo vimos en la lucha él dijo una vez que por qué no lo invitamos no teníamos por qué invitarlo por medio de un oficio él escuchaba las altavoces y podía acercarse pero no lo hizo pues todo eso inclusive él dice tiene una un listado de cuatrocientos y tantos ejidatarios que le firmaron yo desde que regresé a Santa María Bosuelo de Plano he acudido a las reuniones de los comisarios ejidatarios anteriores jamás se han acercado cuatrocientos ejidatarios en una reunión o una asamblea de ejidatarios lo digo porque yo soy ahorita el comisario ejidatario y cuando mucho se reúnen y eso hasta la segunda tercera convocatoria se reúnen a veces ciento cincuenta ejidatarios yo personalmente me di cuenta cuando el compañero Gerardo anduvo casa en casa de los ejidatarios para reunir esas cuatrocientas firmas cierto trae un listado ese listado nosotros como comisioneros lo podemos sacar y dárselo a cualquier persona que necesite ingresar un proyecto que reúna las firmas si eso es necesario si es un requisito que lo haga nosotros en una reunión general de ejidatarios podemos ingresar ese punto en asuntos generales y poder ingresar el asunto en el acta mismo que se hizo con el compañero Gerardo ahora compañero Gerardo no se si tiene usted la mente clara se lo digo directamente que hablaba usted de la autoridad antes de asumir el cargo usted hablaba peste de la presidenta del síndico municipal me extraña me extraña Gerardo que ahora ahora que necesita usted el apoyo y la autoridad usted eleva a la presidenta hasta allá arriba cuando la tenía enterrada yo no sé si usted no tiene memoria o sufre de esa enfermedad del ángel no sé pero le hago yo esa pregunta la otra nota de su hijo desconozco quien lo haya subido pero anteriormente usted mandagloriaba o andaba con esa banderita que su hijo trabajaba con el gobierno y que le iba no necesitaba las autoridades municipales para ingresar sus unidades que su hijo iba a sacar las concesiones y yo creo que con esa mentira usted ingresó a otros elementos los cuales no aparecían en su en su grupo ni ni aparecen en el acta constructivo que usted trae así que yo le pregunto compañero Gerardo a donde usted quiere llegar nosotros el grupo de mototaxis construyendo con Guazalotitlán no somos los que no lo dejamos ingresar nosotros en ningún momento le hemos cortado ese derecho lo que si le comento y le comenté en su momento de que a nosotros la gente nos nos dice porque en su momento cuando estábamos en lucha porque usted no se acercó porque usted quiere entrar ahora ya cuando la la mesa ya está puesta eso quiero que analice y no somos nosotros es la gente no es que parte de la gente y sabemos perfectamente que un servicio por más que uno quisiera que esté al 100% que dé el servicio al 100% bien muchas veces no se puede uno hace las recomendaciones a los choferes y a veces no no podemos pero esto poco a poco va a ir agarrando forma vamos entrando vamos empezando la misma gente lo debe entender que este servicio es nuevo y que va iniciando lo invito compañero Gerardo que se conduzca usted siempre cuando haga una rueda de prensa se conduzca con la verdad eso lo invito yo porque lo conozco y lo conoce mucha gente ¿quién es usted? usted siempre no sé usted quiere ser el líder el cual no es no lo es si le conozco que usted es una persona que tiene esa facultad de hablar pero antes de hablar hay que coordinar bien el cerebro coordinarse bien antes de abrir la boca porque muchas veces decimos algo que después nos arrepentimos el cual usted lo hizo usted tenía la presidenta y las autoridades enterradas y ahorita lo necesita de ellos necesita de ellos o no todos necesitamos de las autoridades nos guste o no nos guste quien gane aunque no sea de nuestro color tenemos que aceptar y tenemos que reconocer a las autoridades municipales así que lo invito compañero Gerardo cuando usted haga una rueda de prensa condúzcase con la verdad porque solamente así usted va a tener credibilidad en sí mismo y para que la gente le crea de lo contrario siempre va a andar con esa banderita todo el tiempo así que le deseo suerte compañero Gerardo esto lo vamos a llevar a una reunión general y la misma población le va a dar la facilidad a usted y a su grupo de ingresar la población va a decir si ustedes tienen derecho o no porque le comento en su momento usted debió haber estado con nosotros no lo hizo no sé por qué pero yo lo invito compañero Gerardo conduzcase con la verdad gracias señores señoras de Santa María Guasolalclan esto es lo que yo les puedo decir para que ustedes sepan la verdad porque a ver hay algunos que suben esas notas en el Facebook cuando no conocen cuantas veces hubo la negociación con el compañero Gerardo la existió y la sigue existiendo pero el compañero Gerardo se aferra a no doblar el brazo él siempre ha sido así y creo que no no va a cambiar así que invito también a sus compañeros que están con él piénsenlo conózcanlo bien si les conviene adelante si no no tienen ustedes por qué estar atado a una persona que no les hable con la verdad muchas gracias y que tengan un buen día gracias 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 Gracias.